¿Qué rollo banda de YouTube? Yo soy Alex Oviedo y bienvenidos a mi primer video Este canal tratará de motos, por si quieren suscribirse adelante, si el video les gusta le den like y comenten compartan que es lo más importante, damos a conocer Este canal va a tratar de motos, me gustan mucho las motos de los 14 años manejo moto soy de Guadalajara, Jalisco me presento y vamos a grabar de todo un poco vamos a grabar aventuras, vlogs motovlog y todo lo que se pueda grabar y que les guste me apoyarían mucho dejando en comentarios que videos les gustaría que hiciéramos y pues la meta es un día llegar a los 100.000 suscriptores, creo que todo el mundo queremos eso y yo sé que lo vamos a lograr me voy a meter mucho mucha energía al canal muchas ganas para llegar a la meta espero les guste ahorita le vamos a pegar un lavadón a la moto como pueden ver está sucia vamos a ir a la casa le vamos a pegar un lavadón y les hago unas tomas de la moto ya me presenté y pues ahorita a ver que más grabamos como pueden ver ya no vamos vamos a lavar la moto y chequen lo estamos ahorita grabando en la fase de toros por eso aquí en Jalisco Guadalajara por eso hay mucho ruido porque como allá están ensayando me siento por el ruido llegamos aquí a la casa ahorita vamos a sacar la camioneta la camioneta de mi abuelo la vamos a sacar y vamos a lavar la moto aquí ahorita aquí me va a estar grabando el chido detrás de la cámara no se ve estás prieto cabrón soy negro te esperaba saluda a la banda saluda detrás de la cámara a ver que chon いたes de la cámara incólikable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!